En el terreno baldío ubicado en el municipio de San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango, fue localizado el cadáver de un hombre. Las autoridades indicaron que la víctima presentaba heridas cortopulsantes provocadas por armas blancas y se le desayó también atado de manos y envuelto en nylon. Aún se desconoce la identidad de esa persona.